La actividad portuaria de China ha crecido de manera significativa en los últimos años. Se denota su presencia e influencia en diversos países de Europa, pero también en América Latina y el Caribe. Es en este contexto en donde surge el interés de desarrollar una obra que de manera sistemática, rigurosa, pueda determinar cuáles son las principales necesidades de infraestructura portuaria que tienen los países pequeños latinoamericanos, justamente Jamaica y Panamá, que son los casos de estudio de la investigación. Les invito por favor a que descarguen esta importante obra denominada Chinese Overseas Sports in Europe and the Americas, Understanding Smooth and Turbulent Waters, en donde contribuyo con un capítulo del libro. Se trata de una publicación de alto impacto publicada en el editorial Rowlish, una de las editoriales de prestigio más importantes a nivel internacional. El libro también abarca importantes recomendaciones de política internacional, no solamente para la toma de decisiones, sino también para la academia y para las empresas transnacionales que actualmente se encuentran operando en diversos países latinoamericanos. Yaen es investigación. Gracias. 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 Gracias.